En Cartagena os recibimos con todo el cariño. Este Gobierno, precisamente, se ha tenido una bandera por delante, es que nuestra región son nuestros primeros, nuestra primera potencia en turismo. Eso lo sabe aquí mi compañera, concejala delegada de turismo, Cristina, una gran profesional en la materia, que siempre hemos contado en la pandemia, en los momentos malos, con nuestros vecinos, nuestros hermanos de la región. Nos sentimos profundamente orgullosos de pertenecer a esta región, a esta región de Murcia. Yo destacaría el trabajo que realizan, por supuesto, todas las organizaciones, todos los colectivos que estéis implicados en esto, pero hay algo que me llegó al corazón el primer día, que fue con la exposición de Navantia, del aniversario. Ese trabajo que ha hecho, la verdad, os lo agradezco aquí que está, su cúpula a mitad, falta alguien más, y el delegado, porque era tan impactante. Yo me acuerdo la exposición de la fotografía aquí en el puerto de Navantia, cuando los comentarios, y hablábamos con la comercial, y decía, si es que montaban sus propios diálogos, ahí mira, aquí estaba yo en este taller. Es decir, era ver la evolución histórica, pero que te lo trae a tu vida, a tu corazón, al día a día. Si de ahí pasamos a lo de Madrid, que siento no haber podido ir por razones de médicas y demás, a suspendir lo de Fitur, tuvo mi compañera Cristina, y me contaba, bueno, yo lo he visto en los medios, la exposición de Semana Santa. Es decir, ese acercamiento ha sido, y tengo que felicitar, insisto, la verdad, un total acierto a esa colaboración, porque llevar esas imágenes es traer el recuerdo vivo de lo que fue, de lo que es, y de lo que toda la vida va a seguir siendo, porque ha sido esfuerzo y trabajo de personas. Y eso está plasmado en esas imágenes. En esas fotos que ahora se quedan en los álbumes, porque ahora todos lo miramos, tal, y que no nos molestamos en ir viendo una a una y viviendo esos recuerdos, desde tu hija que tiene seis meses, como a mí me pasó el otro día en la cartera, la foto, digo, mira Leticia con seis meses. Es decir, esas imágenes vivas es lo que atrae y va a llevar esa ruta itinerante en toda la región. Y claro que veis la gente a Vanilla, por supuesto, los que hemos oído ya muchas veces, pero bueno, es una preciosidad. Y Jumilla, Yigla, que digo, y Fortuna. Toda la región va a ser un tópico, ¿no?, decir eso. Tenemos una región para comérnosla, pero en el doble sentido, en nuestra gastronomía, en nuestros paisajes, en nuestro senderismo. Y bueno, y voy a barrer un poco para mi tierra. Cartagena son las puertas del turismo de la región de Murcia. Y aquí, pues, nos sentimos orgullosísimos, insisto, de estar y ser de nuestra comunidad y formar parte de esa gran familia de la comunidad autónoma de Murcia. La verdad es que es un placer para, como representante del diario La Verdad, para quien no me lo conozca, yo soy Gregorio Mármol, el delegado editorial en Cartagena, pues es un placer presentar este nuevo destino de la exposición Viaje a un destino singular, que llega a Cartagena después de haberla presentado en Murcia, que organiza la Asociación de Desarrollo Comarcal del Nordeste de la región de Murcia. La verdad es que yo anoche estuve, salí del periódico y le eché un vistazo y es una magnífica carta de presentación de cuatro de nuestros municipios del norte, quizá de los más alejados en la distancia de Cartagena, pero muy cercanos, porque me consta que mucha gente de Cartagena viaja, por ejemplo, al altiplano con cierta regularidad los fines de semana, a hacer desde senderismo, visitar bodegas, y esto es una magnífica carta de presentación para toda aquella gente que va a pasar durante la próxima semana por la Plaza de los Héroes de Cavite, es uno de los pasos más frecuentados de toda Cartagena, en lugar de paseo durante los fines de semana, no hay una obra, pero bueno, también la gente sigue paseando, sigue bajando al muelle, como le decimos aquí. Y es una magnífica carta de presentación y una magnífica invitación a descubrir toda la riqueza cultural, la riqueza paisajística, la riqueza social que tienen estos cuatro municipios. Y con estas 28 imágenes, es una manera también de acercarnos a esas costumbres, a ver cosas singulares, desde manifestaciones artísticas, fiestas, y desde luego también lugares mágicos, edificios en casco urbano, hasta paisajes espectaculares. Yo espero que el tiempo acompañe, que la gente salga también en los próximos días, como suele salir básicamente, y que aprovechemos la oportunidad de ir descubriendo, que no lo haya hecho ya, estos magníficos lugares que tenemos en la región, y como digo, unas tierras tan, las más alejadas que tenemos en cuanto a kilómetros, pero muy cercanas, y con las que la gente de Cartagena además se identifica mucho. Entonces, pues, empezamos el viernes de gira, podemos decir en Murcia, con una gran acogida, y sigue teniéndola. Esto es un proyecto de tantos que lleva la asociación de líderes del Nordeste, donde abarca cuatro municipios, Habanilla, Fortuna, Yecla y Jumilla. Todos estos proyectos que tan maravillosamente llevan la asociación líderes, y como siempre, porque esto queda ya como coletilla, gracias Paco, gracias Tere, gracias Juan, por este gran esfuerzo que estáis haciendo con estos proyectos, y esta en combinación con el diario de la verdad, que está teniendo una gran repercusión. Con esto, lo que hacéis es poner en valor todo el riquísimo patrimonio que tenemos en estos cuatro municipios, y muchos más que los que tiene la región de Murcia, porque son tan ricos, pero a veces tan desconocidos. Y este formato, en lo que es esta exposición fotográfica itinerante, que va a tener un largo recorrido, como podemos ver por diferentes ciudades, pues podemos dar a demostrar al mundo lo que tenemos en estos cuatro municipios. Municipios que tenemos, pues un poco de todo, tenemos una gastronomía maravillosa, tenemos unas tradiciones muy arraigadas, tenemos una gastronomía exquisita, porque nuestro municipio, aparte de visitarlo, hay que saborearlo. Cada uno de los municipios tiene su particularidad. Yo no quiero extenderme mucho, solamente decir que este tándem que ha hecho la Asociación Líder con las personalidades que están aquí con los medios de difusión y el diario La Verdad, están teniendo una gran repercusión y ponen en valor nuestro patrimonio que tenemos. Por lo tanto, como lo breves y bueno, ya lo saben, yo lo que pido es que cojan el mapa, un lápiz, y vayan haciendo una rayita y visiten uno de estos destinos singulares que estamos llevando la gira por todas las ciudades. Muchísimas gracias. Este es un proyecto que está dotado con 300.000 euros, 300.000 euros para hacer un itinerario itinerante donde hace 11 días se inició en la ciudad de Murcia. Hoy estamos aquí en Cartagena y va a continuar por San Javier. Después se irá a la comunidad valenciana y finalizará en su último destino, el destino número 10 en Albacete. Esto es, como bien ha dicho la concejal de Habanilla, es para dar a conocer la zona nordeste de la región de Murcia, tan rica en esos paisajes y en esa cultura y que engloba a cuatro municipios, como bien se ha dicho, Jumilla, también Habanilla, Fortuna y Yecla. Es decir, que en la región de Murcia existen cuatro grupos de acción local. Este es un proyecto programado del grupo nordeste. También saludar aquí al gerente y a la técnico, donde los grupos de acción local es una herramienta que tiene el gobierno regional para mejorar la calidad de vida y la economía en el mundo rural. Este es un proyecto para mejorar ese turismo, esa economía. Es decir, que los cuatro grupos de acción local han llevado desde su nacimiento 1.743 proyectos a cabo, con una inversión de 122 millones de euros, donde se han generado 988 empleos y se han consolidado 2.298. Es decir, que existen cuatro grupos de acción local, son las herramientas del gobierno regional y eso es gracias a que estamos orgullosos del mundo rural. Así lo dice nuestro presidente Fernando López Miras, de que la región de Murcia, su 85% es rural, por lo que estamos orgullosos de ello, dotándola continuamente con dinero. Dinero que viene en un 63% de los fondos europeos y un 37% de los fondos de la comunidad autónoma. Es decir, que recientemente ha habido cuatro convocatorias, una convocatoria por grupo de acción local, donde han tenido una cuantía de 5,4 millones de euros. Así que, reconocer el trabajo de todos los asistentes aquí, reconocer el trabajo del gobierno regional por esa gestión íntegra. Una parte la realiza el grupo de acción local, otra parte la realiza, se realiza en la consejería de agua, agricultura, ganadería y pesca. Y esa cofinanciación, como ya he explicado. Así que, vamos a continuar trabajando por ese mundo rural, dando visibilidad en lugares alejados, alejados, pero con esta proximidad del puerto de Cartagena, los turistas que desembarquen aquí puedan conocer que es la zona nordeste, que es una zona muy rica en paisajes y en cultura y dar a conocer esos paisajes para que puedan desplazarse a la zona y que podamos hacer que el mundo rural no muera. ¡Gracias!